Bueno, justamente para hablar sobre este tema, el del proceso electoral federal de este 2015, se encuentran en esta ocasión aquí en el estudio, en esta mesa de diálogo, las candidatas de los partidos revolucionarios e institucional, Rosana Soto, en el distrito 8, y Laura Vitela, del PRD. Rosana Soto y Laura Vitela. Laura Vitela y Rosana Soto, ambas candidatas por una diputación en este distrito. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Gracias a usted, señor Del Monte, por la invitación. Quisiera, pues, para abordar más temas, preguntas muy concretas, respuestas lo más breve que les sea posible, por favor. ¿Cuáles son, desde su óptica, los problemas propios más graves del distrito que ustedes pretenden representar en la Cámara de Diputados? Comenzamos con Rosana en esta pregunta. Claro que sí. El distrito 8 abarca lo que es playas de Rosarito. Ahí lo que se está requiriendo son obras que atraigan turismo y que abonen a la buena planeación del desarrollo del municipio. En la parte de Tijuana nos tocan las colonias populares, las cuales están requiriendo de obras de pavimentación, de pluviales, de rampas de discapacidad y de escuelas de oficios para ofrecer carreras cortas a los jóvenes o personas adultas que desertaron de la educación y que requieren superarse para poder colocarse en un mejor empleo. También el distrito 8 abarca fraccionamiento residencial, pero de interés social. Es decir, son familias también de escasos recursos económicos que con esfuerzo están pagando su vivienda y que están requiriendo de ajustes en la ley de Infonavit y ajuste también en el costo de su vivienda. Ya que como adquirieron en UDIS o en salarios mínimos, está poco claro cuánto realmente les está costando la casita. Laura. Pues mira, primero que nada, gracias Fernando por invitarnos. Y gracias a todos, un saludo a tu auditorio. Efectivamente, el distrito es grande, está toda la periferia de Tijuana, gran parte de la periferia de Tijuana, nos toca todo el Bolívar 2000, Refugio, Florido, la Misión, Rosarito. Y los problemas que realmente nos competen a nosotros como candidatos a diputados federales y que podremos atender, uno de ellos es el límite territorial entre Ensenada y Rosarito, que no ha quedado definido. Yo sé que es un problema de la Cámara de Diputados local, pero que sí también nosotros podemos presionar para que eso ya se le entregue precisamente a quien se le tenga que entregar. Otro gran problema que tenemos es el de los permisos de los pescadores de Popotla. Realmente tienen un grave problema ahí, Fernando, y no nada más el problema de los permisos, sino que también no tienen drenaje, no tienen agua, no tienen servicios. Y es un lugar que la gente sigue visitando internacionalmente. Recibimos, me decían la vez pasada que estuve ahí, franceses, americanos, rusos, de todos, y encuentran a un Popotla realmente abandonado. Tenemos otro grave problema en Rosarito, que es el asunto del transporte. No tienen transporte público, realmente los cotos de poder ahí se han apoderado de este servicio tan básico para la ciudadanía. Y el 40% de los salarios de los rosaritenses se va en esto, en el transporte que ellos tienen que estar ahí y que nosotros tendríamos que estar abonando para poder ayudarles a resolver este problema. Tenemos en la área de Tijuana un gravísimo problema con la inseguridad, drogadicción, educación, escuelas. Las escuelas están muy lejanas de este distrito. Los drenajes están a flor de piel, están por las calles, las aguas negras les son destiladas hacia las áreas públicas. Ahí estuvimos, nos tocó encontrarnos el domingo, el día de ayer, aquí a la candidata y a mí. Y estábamos recibiendo este tipo de problemática de la ciudadanía, que realmente es grave. Creo que este tipo de cosas son las que más les preocupa a la gente, pero uno de ellos es también la regularización de la tierra que ellos habitan. Comentaba ahorita la candidata con respecto a la compra de las viviendas, que si estaban en UDIS, eso ya quedó solucionado. La Cámara ya le dio un palomazo y ya se quedó finalmente en pesos, se dejó el salario mínimo de lado, se dejaron las UDIS. Y hoy la gente puede ir a rehacer su crédito para que finalmente lo pueda traer. Pero eso ya es algo que ya se solucionó y creo que el problema más grave es eso, inseguridad, la vivienda abandonada porque no la pueden pagar, porque o la pagan o comen, la falta de empleo, la falta de transporte, la luz eléctrica que no tienen. Es un grave, grave, grave problema. Esta problemática que ambas nos relatan me lleva a pensar en cantidad de spots que hemos escuchado, no me refiero a ustedes, pero hemos escuchado spots. Que probablemente a mucha gente sí le alcanzan a confundir sobre cuál es la capacidad, los alcances de un diputado federal. O sea, de toda esa problemática que enfrenta la sociedad, cuáles están realmente en manos de un diputado federal, al menos participar en una eventual solución. Creo que es bueno porque a veces la gente se confunde y lo que hace un presidente municipal no la puede hacer un diputado federal o un senador, etc. Laura, por favor. Pues mira, Fernando, efectivamente, yo me he enfocado a los temas que realmente me competen como legislador. La parte de los temas territoriales es un problema local, pero que como legisladora podemos exigir a los locales que se hagan cargo de ese problema. La parte de Popotla, los permisos son federales. Aquí también nosotros podemos apoyarlos en esa parte porque localmente no lo van a poder resolver, ya que los límites territoriales son totalmente federales. Nuestro litoral es federal, entonces es algo de la competencia federal. Algo que también nosotros como legisladores podremos hacer por nuestro distrito es tratar de, no tratar, bajar los recursos etiquetados hacia nuestro gobierno, hacia el gobernador, para que efectivamente realice las obras que tenga que tener un resultado en la ciudadanía que está en la periferia. Eso es algo que nosotros podemos hacer. Sí, bueno, en nuestro caso podemos intervenir ante los tres órdenes de gobierno para etiquetar los recursos que se requieran para solucionar los problemas de la gente. Por ejemplo, si son obras públicas, ya estamos trabajando ahorita en la elaboración de los proyectos y presupuestos para una vez que así lo decide la ciudadanía, que esté como diputada federal, etiquetar en el presupuesto del año que entra las obras que nos están solicitando en todo el Distrito 8. En lo que se refiere a cambiar políticas públicas, también podemos incidir y podemos hacer que haya programas como, por ejemplo, el de los uniformes escolares, que gratuitamente ya se están entregando por parte de los gobiernos en Sinaloa, en Chiapas, en Sonora, en el Distrito Federal. Ese programa de uniformes escolares desde preescolar hasta preparatoria, preparatoria, igual ya estamos sacando el presupuesto de cuánto cuesta podérselo ofrecer a los tijuanenses aquí y lo vamos a etiquetar en el presupuesto del año que entra. Y también en lo que compete al gobierno del Estado o lo que le compete al municipio, como por ejemplo, la recolección de la basura y el alumbrado público, que en los fraccionamientos residenciales de interés social la gente tiene que pagar esos servicios en efectivo, siendo que la gente está muy lastimada económicamente porque le están descontando lo de la casita. Ahí podemos también intervenir para que el municipio brinde esos servicios gratuitamente de alumbrado y recolección de basura y si hubiese algún problemita para que los pueda brindar el municipio, lo solucionamos también etiquetando el recurso suficiente en el presupuesto que le va a enviar la federación al municipio. Candidatas, hay un hartazgo entre la población por frente a la clase política. Creo que los actuales diputados federales que representan a Baja California han dejado mucho que deber. No han hecho gran cosa en beneficio de la entidad y sí incluso se han aprobado cosas como la homologación del IVA y otros temas que aquí han venido a generar, creo yo, una imagen aún más negativa. Cuando se le pregunta a la gente qué opina de los funcionarios públicos, probablemente los diputados federales sean los que tengan una peor imagen. ¿Están conscientes ustedes que eso es a lo que están aspirando? Y en caso de que así lo tengan de claro, ¿cómo revertirlo? ¿Qué piensan o qué podrán hacer de manera diferente, Rosana? Sí, en mi caso particular ya fui diputada local y logramos hacer un trabajo de mucho beneficio para las comunidades. Creamos siete preparatorias, algunas secundarias, algunas primarias que eran de CONAFE. Obligamos al gobierno que las adoptara como debe de ser, con recursos del sistema educativo. Logramos más de 200 millones de pesos en obras de pavimentos, de centros comunitarios, de parques, de canchas. Perdón que le interrumpa, pero ¿no será más fácil lograr todo eso, por ejemplo, en un congreso aquí en Baja California, donde los intereses son más o menos los mismos, pero se llega al congreso de la Unión, donde están en una olla mezclados todos los intereses nacionales? Se ve difícil a veces traer buenas cosas para la entidad, ¿no? Yo siento que es más fácil porque el poder de un diputado federal es más grande que el de un diputado local. Porque como diputada local, por ejemplo, yo traté de intervenir con el gobierno del estado acerca de cómo estaba utilizando los recursos que le enviaba la federación en materia de salud. Y fueron muy renuentes y muy negativos por parte del Poder Ejecutivo para transparentar ante un diputado local la forma en que estaban gastando en materia de salud. Porque nosotros veíamos en las comunidades cómo a las personas le niegan medicinas, le niegan estudios, resonancias, hospitalización, operaciones, prótesis. Y por otro lado, veíamos que cada año el gobierno federal manda más de mil millones de pesos. Pero ahí el Ejecutivo estatal ponía sus barreras porque era fiscalizado por la federación nada más. Ahora, como diputada federal, vamos a poder intervenir en todos los recursos federales que se le envían al estado para que los ejecute el estado. También en todos los recursos federales que no se aprovechan porque el estado y el ayuntamiento no aprovechan los recursos y se están desaprovechando. Laura. Mira, Fernando, como tú, bien lo sabes porque tú ya pasaste por un proceso como este. Sabes que hablar es muy bonito, pero te lo voy a completar con una frase. Entonces, dicen que la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Y en mí, en estos 10 años como activista social y empresarial, han encontrado resultados. Resultados también en, fundamos la Comisión de Mujeres Empresarias en Coparmex, después la Comisión de Mujeres Empresarias en Baja California. Tú fuiste mi testigo de honor, Fernando, en 100 Mujeres por Tijuana, donde nos pusimos a discutir los 100 principales temas que nos preocupaban a nosotros las mujeres de la comunidad, no menospreciando a los hombres. Por eso te invitamos a ti como al general Rincón a que fueran testigos de este magno evento. Y nos preocupamos y lo hicimos. O sea, ¿qué propusimos? Que se tomaran acciones que realmente tuvieron un resultado para la comunidad. No nada más hicimos eso, también introdujimos a México. Introduje a México el programa de Alerta Amber, que es un programa que ya está a nivel nacional. Me tocó trabajar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, me tocó trabajar con el Departamento de Justicia de México. Trabajamos con Alejandro Rubido, trabajamos con Mancera, en aquel entonces era procurador de Brad. Y hoy ese programa está trabajando. Lo legislamos sin haber estado en el Congreso. Como activista social y como activista empresarial, los resultados han estado al alcance de todos quienes hemos podido hacerlo. Si eso lo podemos hacer ahora desde la Cámara Federal y desde el Congreso, pues creo que tendremos muchísimos más resultados. Hoy el que yo sea una ciudadana participando en política y que esta política me lleve a responderte a ti lo que realmente necesitas y lo que realmente tenemos que hacer a favor de la ciudadanía, va a tener un resultado diferente. Porque lo hemos hecho antes sin cobrar un peso. Y no quiero decir esto que esté mal lo que cobran los diputados federales, porque yo difiero un poquito con eso. Yo creo que el pago que devengas debe de ser en base a lo que tú tienes. Y un ejecutivo de alto nivel en una empresa también cobra y cobra bien. Hay que revisar muchas otras cosas a partir de ello. Pero ¿qué le puedo decir yo a la ciudadanía hoy que tiene la oportunidad de salir a votar? 18 mil 537 millones nos ha costado en estas elecciones decirte que salgas a votar. Y con ese dinero nosotros en nuestra periferia y en nuestro distrito haríamos muchísimas cosas. Incluiríamos mucha, mucha materia de la que nosotros realmente debemos y necesitamos para crear empleos, para defender a las mujeres, para poner guarderías, para las madres solteras, para poner rampas para los discapacitados, para poder estar apoyando a todas aquellas personas que nos necesitan. Creo que el trabajo durante estos 10 años que tenemos habla por sí solo. Y te lo vuelvo a repetir, la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Y yo he sido un ejemplo para la comunidad, para mis hijos, para mi casa, para mi esposo y para mi familia. Bueno, vamos a continuar con esta mesa de diálogo. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en un momento.